Esto de aquí, caña por fin No manches me vienen, que me vienen, que me vienen, que me vienen Que me vienen Me viene, tu madre sabes, me viene, me viene Me viene, me viene, me viene, me viene, ok Ven que importante es tener el sonido de bloques Ven lo importante que es Ah Lol Me salve, no manches No manches, no Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Qwagraft Este ya es el segundo video del día de hoy Si no has visto el video, te recomiendo 100% ¿Hola? Te recomiendo 100% verlo, ya que me instalé un texture pack bastante, pero bastante realista Así que, nada, dicho eso, vamos a jugar ahora sí con un texture pack normalito de Skywars O sea, porque ahorita iba como a 20 FPS, entonces iba a 20 FPS Yo creo que no, no es lo normal, ¿sabes? No es lo normal, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, que no me sale el Brizzly Que no me sale el Brizzly, caray Ok, ok, ok Te puedes ir a tu casa, por favor, gracias Ok, aquí hay otro Ah, no, está ahí arriba, ok Si está ahí arriba no voy a ir a por él porque me da flojera Mejor voy a ir para acá abajo Y ya está También decirles y recordarles que el día de mañana, viernes, vamos a tener un directo 12 horas Ya es el día de mañana Voy a empezar por la mañana alrededor de las 10 de la mañana, hora Chihuahua, México 11 de la mañana, hora Ciudad de México Alala, alala, ¿este dónde salió? ¿Y este dónde salió? ¿Quién lo invitó? Ok, me mató No sé cómo, pero me mató Bueno Y pues chicos, decirles que mañana vamos a hacer el 12 horas Y probablemente Me vaya a morir Porque 12 horas jugando este juego Yo creo que me voy a morir O sea, voy a jugar Minecraft de computadora Pero también voy a jugar Minecraft Windows 10 Bueno Cuando me aburra O sea, no Es que lo sé Es que lo sé O sea, obviamente lo sé De que voy a estar en un directo Y desde que empiezo Va a haber gente que va a decir ¿Cómo juega Minecraft Windows 10? No, no O sea, el día de mañana literalmente voy a jugar lo que LOL LOL, los reflejos Es que no tengo puesto ni el bol ¿Saben por qué? Porque no tengo puesto A ver, ¿dónde está? ¿Resource Pack? El sonido Pack A ver, ¿cuál? Mario sonido No, ese todavía no lo puedo poner Este de aquí Ahí era el otro Bueno, ya no puse ese Ya ni modo Así que nada Me lo pongo y hago el corte Y continuamos con el video Y bueno, también les quería platicar Lo que voy a hacer en ese directo 12 horas O sea, no van a ser 12 horas Ni de pedo jugando Skywars No Voy a jugar Todas las modalidades Posibles a jugar Voy a jugar tanto en Premium Como no en Premium Así que Esténse atentos porque Voy a jugar Hasta Build Battle ¿Sabes? O sea, Build Battle Voy a jugar TNT Run TNT Tag O sea, cosas Muy variadas Para no aburrirme ¿Sabes? Porque No creo que alguien de ustedes O si hay alguien Neta No sé qué pedo con su vida Que haya jugado Por 12 horas Skywars O sea Creo que no existe Una persona así Y si existe Yo creo que está demasiado Demasiado Ay, espérate Espérate Ok, que me viene Me viene Me viene Me viene LOL Quiero tener ese ping Déjame Le hago una carta a Santa Claus Querido Santa Claus Quisiera para esta Navidad Que me dieras Un ping Como el que me acaba de tirar Hasta luego Bye Que tengas excelente Navidad Te dejo galletas En la mesita de noche Hasta luego Carita feliz Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí me van a dejar Voy a jugar Distintas modalidades Quiero entretenerme Quiero jugar también Nuevas modalidades Lo que no creo Lo que no creo jugar Son Survival O sea, a menos que Ustedes quieran Y que yo tenga ganas O sea Que me motiven A jugar Survival Pues a lo mejor Puedo jugar Hacerme un mundito Ahí survival Para entretenerlos Aunque no creo O sea, todo el tiempo Van a querer que juegue Modalidades De De lo que viene siendo Online Porque si no es online No es chido Así que era Vamos a ir Casi me cayó como tonto Casi me cayó como tonto ¿Verdad? Compa Compañero Willy ¿Cómo estás crack? Oh, este vato era nuevo ¿Cómo sabes que era nuevo? Porque tenía el kit De los bloques De piedra O sea, no de piedra De ladrillo O sea, cuando tienen ese kit Significa que acaban De entrar Porque es de los kits Que te van al iniciar Básicamente Bueno, así para acá O para acá Este vato A ver ¿Te bajas de ahí o qué? Vale, abajo Uh, se lo tiré Lo tiré Se murió Ese marna No, se supone que tenías Que ir a la otra isla Ah, yo pensaba Que si iba a ir a la otra isla Y que ibas a ser Un pvp Me engañó Como ella Ay, este mapa ya lo jugué Y bueno chicos Estamos de vuelta En la siguiente partida Ya dicho eso Sobre los Ay, espérate Ya dicho eso Sobre el directo 12 horas Que voy a estar jugando Diferentes modalidades Me gustaría Pues no tengo nada más Que platicarles Más que la partida Obviamente Cuando termina el video Siempre existe O sea, en la mayoría O sea, en la mayoría de tiempo Estoy pensando de que Ah, les pude haber dicho eso O ah Se me olvidó decirles esto O así Como que Ay, cubo ¿Por qué terminas el video? Pero sí, o sea Cuando estás grabando Regularmente se te olvida mucho De lo que platicas A menos que seas betillo Y que seas un loco Pues a menos que sea así Pues Es diferente, ¿sabes? Pero bueno Vamos a calmarnos Y vamos a Reventarnos A ver esto ¿Qué es mejor? ¿Esto o esto? Yo creo que esto, ¿verdad? Es que tiene protección O sea, es como que te Como que te timan, ¿no? O sea, como que te ponen Oye, ¿tú qué? ¿Voy a ir a por ti o qué? Porque si te quedas ahí Cinco segundos más Voy a ir a por ti, ¿eh? Cinco Cuatro Tres Dos Ala, chaval Lo van a rectear ¿Cuánto que le ganan? Ala, 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 ala Oye, ese vato es súper bueno, ¿eh? Le hizo círculo de strafe Como si nada Ay, espérate Que me caigo Que me caigo Y pues el vato es súper bueno Y si, si, ¿sabes? A ver, tú No tengo caña Que no tengo caña A ver, tú, 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 tú Tiene hacks Tiene hacks Tiene hacks Tiene hacks LOL LOL Me acabas de salvar la vida, compa Me acabas de salvar la vida Cuando tienes una idea Párate, párate No, no, no me peguen No me peguen Es que tengo un poquito de vida Tengo un poquito de vida No, no, no Párate, párate Espera, 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 espera A ver, quírate para allá LOL Lo tiré No manches Soy el más crack del planeta Soy el más crack del planeta Y del mundo entero Párate, párate Párate, párate, párate ¡Oh! GG GG, GG, GG Ok, vamos a agarrar esto de aquí Caña, por fin No manches, me vienen Que me vienen Que me vienen Que me vienen Que me vienen Me viene tu madre, ¿sabes? Me viene, me viene Me viene, me viene Me viene Ok, ven Que importante es tener El sonido de bloques Ven lo importante que es ¡Ah! LOL Me salvé No manches No manches No, estoy muerto O sea, estoy remuerto Al cuadrado, ¿sabes? Al cuadrado, al cubo Y al... A menos que la gala 13, 14, 24, 85 Nos estaría salvando Esa técnica No, no me dispares 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 ¡Hijo de tu madre! No, o sea, es que era No, no, no Era, era, era la partida Era la partida La tenía Super LOL Me tocó otra vez el mismo mapa Bueno Este mapa, de hecho, me gusta muchísimo Porque No sé qué tengo yo Que a mí me gusta mucho Cuando tiene como que esta Este círculo alrededor A mí me gusta mucho Aunque dicen Que, pues, suelen campear mucho O sea, que suelen correr mucho O escaparse Pero pues a mí me gusta ¿Sabes? Yo también no puedo escapar Yo también lo utilizo de esa manera Y así Así, así Como que todos se reúnen En esa parte Bueno, al menos cuando ya lleva Bastante la partida Porque hay jugadores que cuando Empieza Directamente hacen esto De irse a por otro jugador Yo no LOL 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 Nunca me ha pasado eso Órale, órale, órale Este para allá Este para allá Espérate, espérate Ponte el mugre bloque Ahí está Gracias Uy, 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 uy Oye, tú, amigo El vato ni cuenta se da Eh, sí, 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 sí Sí, 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 sí Lo normal, ¿no? Lo normal Que te peguen Por un bloque Sí, sí, lo normal Lo casual Ok Ok En CubeCraft Se está llenando de hackers Creo que últimamente Es mejor Que me vaya a servidores No Premium Que conozco Y jugar ahí siempre A meterme a CubeCraft O sea, neta CubeCraft está haciendo una basura Les puedo platicar sobre eso ¿Sabes? Sobre ¿Qué me parece CubeCraft últimamente? Se los voy a resumir Una basura No se crean Pues No manches No manches O sea Se han pasado de lanzas ¿Sabes? Últimamente también ha habido Mucho lag Demasiado lag en CubeCraft Que No, 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 no Si quieren ser Premium Creo que no vale la pena A menos que quieran nada más Cambiarse el skin Y cambiarse el nombre Pues ahí sí vale la pena Pero pues de otro lado No vale la pena Ok Este vato de aquí No sé qué hace con su vida Así que se tapó Y se marchó Y es Berkley Llamó Libertad ¿Por qué no me puedo subir por aquí? A ver ¿Qué? ¿Qué quieres hacer con tu vida? A ver Vamos a ir Ay, que me caigo Que me caigo Que me caigo Que me... No, te vienen por detrás compa Te vienen por detrás Crack Máquina fiera más tonte Número uno Vale Que te vaya bien, Kruk Que te vaya bien Allá donde vas Ay Espérate, espérate Ok, ok Hola Señor locutor Ok Este vato se llevó Todo lo que tenía yo En vez de matarlo Lo tiré Bueno, ni modo Y me dice L Ok Así, así Eh, Ashe Ah, verdad ¿A qué vas a decir Respecto a eso? ¿Qué vas a decir? Nada, verdad Te quedaste así como que LOL Me insultó muy fuerte Sí, sí, sí Me dijo Ashe ¿Qué significa Ashe, Kubo? Significa Que empieza con Ashe Eh Eh Huevos Significa huevos Sí, sí Significa huevos Mira, una pechera Y está aquí Y está aquí Ok Voy para el medio O voy para allá No, mira, mira, mira Ay, no tengo arco No tengo arco Bueno, voy a ir a la isla de Allaba Pongan canción épica Y bueno chicos Estamos de vuelta Con la última partida Quiero Terminar esta partida Y traer una jugada Súper épica No sé qué jugada voy a hacer Pero ya tengo Mucho tiempo grabando Alrededor de una hora Es junto con este Y el anterior video O sea Una hora grabando Digamos que Te fastidia un poco La garganta A niveles internacionales Súper épicos Entonces Vamos a hacer eso Voy a tratar de que Esta sea la última partida A menos que me maten Súper rápido Pues de esa manera Pues no va a ser La última partida A ver, crack Máquina fiera ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Tú también ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas tú? A tu casa, ¿no? Porque yo te puedo ayudar A ir a tu casa Vale, ahí está Ahí está tu casa, compa Uy Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Muchas gracias por acompañarme Si eres nuevo Te invito a suscribirte Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta mañana En el directo 12 horas Madre mía Así que nada Yo soy Cubo Gracias por ver Adiós Adiós